Hola, hola. ¿Cómo han estado? Hoy es día miércoles. Aquí haciéndoles un videíto. Me va bien. Cada vez que me está en el grupo. Yo he estado muy bien de salud. Andado con una garganta que me pica, me pica bien. Ustedes provocan, yo he hecho videos de todo. Pero dije yo, voy a hacerles uno. Dios mío. Más al ratico, voy a, le echo un poquito de mayonesa. Porque voy a hacer un pedacito de cerdo. Con ayocillos hierro. ¿Han comido ustedes? Bueno, ay, misaditos. Yo no los sacocho, la yo sí, porque saben que es blandito. Pero, me va a. Espero que esté blandita la carne para echar. Y ya ha costado prender este cuenso. Ya ha costado, como sí. Ustedes vamos a hacer, miren, le echo un poquito de mayonesa. Y le echo una bolsita de colchume. Esto lo voy a poner a blandar. Con tres dientes de ajito. Lo vamos a sufrir. Acá en el aceite. A mí me gusta el ayote hierro. Me encanta. Lo vamos a sufrir con este. Con ese. Con tres dientes de ajito. Vamos a hacerle que sea un poquito. Miren que rico. Me echo la mía. Delicioso. Recalme este suecito. Yo casi no. Como les digo. No voy a hacer mucho. Porque, justamente, en la taquilla. La vamos a poner a que se conserve un poquito. Y después la vamos a agregar el ayotío, la cebollita, chile. Acá tengo ayotío, le doy. Ayote tierro. Yo vine a cocinar acá después. Porque me hace demasiada calor. Y entonces voy a vivir acá. Como en estados. Pues, siempre me hace falta siempre hacer mi videíto. Y digo, yo voy a hacerles un poquito. Y, pues, aquí estamos. Haciéndoles un poquito de video. Ya sé, sí. Y entonces vamos a echarle. Ya el arrocito lo cociné. Cociné unos plátanos. Y ya solo me falta la carnita. Voy a estar haciendo otras cosas. Después voy a barrer ahí en el solar. Los gemelos siempre echan sucio. Pero, como les digo, a veces uno con los carros mete sucio. Arena bastante aquí. Y entonces hay que siempre estarlo malando. Porque si no, se le llena. Bueno, aquí estamos. Vamos a tapar la... ¿Cómo se llama ahí? Mire qué gran ayote. Ya partí que tenía la mitad de otro ahí. Estos ayotes así. Están tierritos. Sí, tierro, tierro. Están tierro. Qué humazo. Están tierro. Están tierro. Miran el pollo así. Echarle a yo, tío, qué rico. Queda guisadito. Bueno, a mí me gusta. Con huevo también es rico. Con huevito. Es riquísimo. Yo le bote un poquito de esta carnita. Porque a veces cuando lleva esto. Se hace como... Como le digo. Yo le dejo poquito. Porque se hace como melcocha. Los gemelos. Este está grejecito. Un poquito le bajo a esto. Así es. Como han estado. Pero también. Gente. Hermosa, bella, preciosa. Aquí toda gangocita. Pero aquí estoy. Aquí estoy. No más. Qué accidente, ¿verdad? Ustedes vieron. Hay tanto accidente que se miran a las noticias. Y si te diste la banana. Y si te diste la banana, banana, banana. A mí me gusta la música. Y si te gusta la banana. Ya está hirviendo la carne. La carnita la tengo en candama. Esto está rico. La yotillo aquí. Tierno. Es lo más delicioso. Pura yotillo tierno. ¿Ven? Lo veo. Pura yotillo tierno. Tierno lo tierno. Vamos a echar allá. La basura. Y vamos a ver cómo va la carne. A verla cómo. Ya está todo el pie. Pedazo de este árbol. La dejo que se ablande. El cerdo, cuando uno está duro, es rico. Así. Como les digo. Es rico. Cuando está pichoncito. ¿Eh? Cuando está plantito. Cuando está plantito. Acá tengo la panita. Bueno. Ya el arrocito ya lo hice. Esto te da Dios, ¿verdad? Le meto plástico. Ya no me moriría. Y cuando no esté enfermo. Anda pegando bien triste ustedes. Eso de la grita. La tope. Vieron que me dolía aquí de la garganta. Me dolía esto de la gargantita. Estaba tomando de esas pastillas. Y do profeno. Era que bueno es eso. Para cuando sienten dolor aquí en la garganta. Es buenísimo. Bueno. Bueno, bueno. Se te quita. Se baja la inflamación. Este chile es rico. Bueno. Este es chile hondureño. Aquí lo hacen. En la ceiba. Ponde unos chiles. Que son redonditos. Imagino que no sé qué más les harán. Pero chile es delicioso. Rico. Tiene buen sabor. Así es. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. La piñada. Oita. Porque si la pierdes. Ya le diste uno. Ya le diste. Todo. Ahí le diste. Vamos partiendo el chilito. Mira. Chilito. De la naranja. Vamos a echar chile verde. Y chile anaranja. Perfecto. Lo voy a echarle aquí. Lo voy a echar junto. Cuando le eche el ayote. Vamos a echar acá. Vamos a echarle verde. Vamos a echarle cebolla. Vamos a echarle cebolla. Chile amarillo. Chile amarillo. Chile naranja. Y telayote abajo. Ahí está el ayote. Esto es lugar de volver a roguizaditos. Y ya va a estar. Falta poco. Mero, mero, mero. Saluditos a todos los que van a ver el video. Saludándolos y bendiciéndoles cada momento, ¿verdad? Que yo me los bendiga a cada uno de ustedes. Ya esto ya hasta los tiempos. Y ya va a estar. Falta poco. Como les digo, la carne de cerdo. Y la quito. Yo sé si ustedes han comido carnitas así. Vamos a echarle las pimientas. Si han comido carnitas así con gallotitos. ¿Verdad? Vamos a echarle las pimientas. Gracias. Me quedaron ganas de comer así. Ya después lo le echó. Y ya. Chile. 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 Hay gente que no sé si sabes que es hayote. No sé. Pero este hayote está rico. Hay gente que le dice calabaza. Cada quien para su casa. ¿Ha oído desde Rezar que dice calabaza, calabaza, cada quien para su casa? ¿Ok? Y entonces, hoy es un día soleado, bueno. Ha estado bien ayer también. Hice un día bien asoleado. No ha estado, pues, así va acá el cielo. Pero si es bueno. Pero si es bueno. No necesito el agua. No necesito el agua. Jejeje. Ay, no. Ay, no. Estoy dejando toda la angustia. Voy a ir siempre motivada. Siempre, siempre. El arrocito como lo hice ya ratito. Entonces ya tú. Ya volvamos ahí la tarjeta. Y ya. Ahorita está el fuego. Está todo, ¿verdad? Aprendido. Les cuento algo. Se fue la luz. Miren esa luz. Todo el día se está viviendo. Todo el día, todo el día. Miren, ahora se fue el fuego. ¿Cómo a qué hora? Como a la una la quitaron. Uh, vino hasta el rato. Ahorita la volvieron a quitar. Estamos sin energía. No, hombre. Esto cada día va más peor. Con esa luz. Los tienen fregados con esa luz. No sé por qué la quitan cada rato. Vaya, digo yo, pues la quiten. Digan, vamos a quitarla a tal hora, ¿verdad? Pero que ya después la tiren y no estén cada ratito. Ahorita le dijo, plic, de vuelta. Entonces ahí es donde se queman los aparatos. Cuando la luz queda así. Donde le hace, plic, y llena. Y entonces se fue. Se fue la luz. Está más cañada. Y ya se miren, plic. Tal vez tiene la planta abacal. No hay más que ahí está ella porque a veces cuesta prenderla. A veces cuando está helada, cuesta usted prenderla. Porque como ya había los detalles, no sé. Y entonces ese es el problema que tenemos. Ahora está. A su red. Y todavía le. Le falta. Ay, ya le falta. Ya le falta. No está que quede blandita, blandita. Bueno, miren. Vamos a echarle ya los cositos. Ya vamos a echarle los polques. Ya está. Ya está de echarse. Vamos a meñar. Ahora y la vamos a dejar. ¿A qué se puede? Sí, yo tengo que quede. Bueno, me despido. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Saben que los quiero mucho. Dios. Bendiciones. Ya está hirviendo. Ya basta. Bye. Se les quiere. Bendiciones para todos.